El Dátil 19, el coche de bajo consumo de la Universidad Miguel Hernández, ya está listo para competir en la Shell Eco-Marathon, una competición para estudiantes en la que se premia al vehículo que recorra más kilómetros con un solo litro de combustible. El equipo de la UMH ha construido un nuevo coche desde cero, con el que espera alzarse con el título de campeón. Este es el Dátil 19, el coche de bajo consumo con el que la Universidad Miguel Hernández va a participar en la Shell Eco-Marathon. Lo han desarrollado siete estudiantes de Ingeniería Mecánica. Mide 3 metros de largo y está fabricado en fibra de carbono. El coche este año está en 32 kilos. Es un poco más, pero también se han reparado cosas y se han reforzado cosas que el año pasado estaban un poco débiles. Como, por ejemplo, algunas partes del chasis. Se le han metido refuerzos en las carcasas que veis de las ruedas. Todo fabricado aquí en la Universidad Miguel Hernández del Che. La prueba consistirá en 11 vueltas a un circuito, a una velocidad superior a los 25 kilómetros por hora. Ganará el equipo que recorra más kilómetros con un litro de combustible. El equipo de la UMH espera recorrer unos 2.000 kilómetros y para ello cuentan con una nueva piloto. Tenemos que ser pequeñitas y pesar menos de 50 kilos. Yo con el volante puedo girar y hago las arrancadas del motor, paro electrónica… La verdad es que lo puedo controlar casi todo de dentro del coche. El Dátil ostenta, actualmente, el récord de los equipos españoles con motor de combustión, con una marca de 1.556 kilómetros por litro de combustible. Además, el equipo de la Universidad Miguel Hernández ganó la competición dos años consecutivos, en 2015 y 2016. Con este nuevo bólido esperan volver a subirse al podio de campeón.